Cada día más la exigencia de los vecinos de abrir el cuartel. Sabemos que se tiene que respetar una resolución de carácter judicial, pero hacemos un llamado para sensibilizar y para anteponer el interés público al interés privado. Es un tema de Estado. Es un tema del gobernador o de mi gobierno. Lo que estamos defendiendo aquí es el interés de la gente. La gente es lo que lo está pidiendo.